Hola señorita, María Paula, a todos los dos. Yo les digo, hey, a mí me gusta andar de pelo suelto, que me vean siempre con enredes. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo redes. A mí me gusta andar de pelo suelto, que me digan que al trabajar del suelo, que es agresiva como garganta, que me digan que al trabajar del suelo, a mí me gusta andar de pelo suelto, que me digan que al trabajar del suelo, a mí me gusta andar de pelo suelto, que me pongan más en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, voy a traer el pelo suelto, que me digan que al trabajar del suelo, que me digan que al trabajar del suelo, y voy, 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 y No me pierdo claro No me pierdo claro No me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo como soy ¡Vuelven a probar!